Hoy empieza nuestra novena San Damián de Molocay, y así, a imitación de él, dejemos todo para responder al llamado del Señor, y seamos testigos de la ternura y misericordia de Cristo para cualquier hombre. Gracias por ver el video. La familia del Padre Damián fue el escenario propicio, donde escuchó el llamado de Jesús, esa llamada clara y profunda, ven y sígueme. Igual que los primeros apóstoles, dejando las redes de los lazos paternos y las obligaciones que tenía en su familia, solicita ingresar a muy temprana edad a la congregación de los Sagrados Corazones. Dios mismo facilitó que todos los caminos se le abrieran, para que su vida dé gloria a Dios en el servicio a los demás. ¿A qué misión me invita Jesús? El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo de donación Toma mi gozo desbordante Toma mi gozo desbordante al dar la vida al gastarme en tu servicio. Amén.